Ciñete a tu estrella del norte, Cardano, lo harás bien. Los fundamentos, no la especulación, es lo que impulsará a Cardano más alto en el futuro. El creador de Cardano, Charles Hoskinson, discutió recientemente algunos de los aspectos menos saludables del crecimiento de las criptomonedas en su canal de YouTube. Como dije constantemente durante el año pasado, creo que los grandes ganadores del sorteo de criptomonedas serán aquellos que brinden la mayor utilidad. Como a esto, como director ejecutivo de iPod Output Hong Kong, Hoskinson tiene un trabajo que hacer, no hacer que la gente obtenga dinero. Si ganan dinero debido a su fe en lo que están haciendo Cardano e IOC, eso es genial. Pero no es por eso que el visionario de blockchain se levanta por la mañana. Está en esto para cambiar el mundo para mejor. Siempre que Hoskinson y la compañía se apegan a su estrella del norte y sus fundamentos, Cardano lo hará bien. Esto es el porqué. Cardano cae en tiempos difíciles. Durante los últimos 3 meses, ADA dólar ha perdido el 44% de su valor. Al momento de escribir estas líneas, está a 1.57 dólares. Su capitalización de mercado de 52,4 mil millones la convierte en la sexta criptomoneda más grande. Tan recientemente como en agosto, fue el tercero más grande. Estas cosas pasan, reconoce Hoskinson. La gente de la vieja escuela, como yo, dice que hay que tener fundamentos reales, transacciones reales, comercio real. Un potencial de utilidad para el usuario. Un camino hacia estas cosas y una visión de cómo estas cosas van a funcionar en el mundo. Cambiar el mundo. Informó Tedway Holt que Hoskinson dijo en YouTube. No podría estar más de acuerdo. Al centrarme exclusivamente en la utilidad esencial de Cardano, lo veo aterrizar en el lado ganador de la historia. Pero no sin mucha volatilidad. Lo que está haciendo en Etiopía para crear un sistema de identidad digital eficiente para los 5 millones de estudiantes en el país como parte del proyecto de Atala Prince es inspirador. Estoy seguro de que Cardano tendrá éxito en este esfuerzo. Lo importante es que Hoskinson y el resto del equipo de Ayo continúa pensando en el panorama general. Al final, algo de lo que intenta no va a ir a ninguna parte, fracasando estrepitosamente. Quizás Atala Prince se enfrente en la misma suerte, escribí a principios de noviembre. O, de manera optimista, para fines de 2021. Etiopía tendrá un sistema de identidad digital impulsado por blockchain en pleno funcionamiento. Un mundo mejor, una moneda criptográfica más valiosa, los dos van de la mano. Lo que no es ADA dólar. En muchos sentidos, lo que sucedió con las criptomonedas también le sucedió a la industria global del cannabis en sus inicios. El Alternative Harvest se lanzó en diciembre de 2015. Alcanzó 1.000 millones en activos en febrero de 2019, un poco más de 3 años después de su lanzamiento. Actualmente tiene 972 millones en activos, la misma cantidad 3 años antes. No sé cuánto sigues a la industria del cannabis, pero el mayor problema con muchas empresas que operan hoy en día es que sus fundamentos son terribles. Incluso Canopy Crows, que considera una de las mejores empresas canadienses de cannabis, está teniendo dificultades para hacer crecer su negocio. En noviembre, Canopy informó sus resultados fiscales del segundo trimestre de 2022. No eran bonitos, los ingresos disminuyeron un 4% año tras año, tuvo márgenes brutos negativos, pérdidas más amplias y 300 millones menos en efectivo. En la observación de una firma de inversión de su trimestre, esencialmente afirmaron que el CEO de Canopy, David Klein, quien fue el CFO de Constellation Brands, antes de mudarse a Canopy, tenía un desempeño muy deficiente en su trabajo. Sin los fundamentos, no importa cuán prometedor pueda parecer un negocio o una criptomoneda. Tiene que cumplir. Entonces, escuchar a Hoskinson decir que lo siguiente en YouTube suena cierto, pero como consecuencia de los retornos locales, la gente ha desarrollado opiniones muy poco saludables sobre cuánto tiempo debería tomar las cosas y de dónde proviene el valor. Y muchas personas están comenzando a suscribirse a la teoría del gran idiota de entrar rápido, salir rápido y de alguna manera tendrás esta gran vida. Parafraseando a Hoskinson, Cardano no es un plan para hacerse rico rápidamente. Al contrario, es precisamente lo contrario. Espero que continúe tocando el tambor para el análisis fundamental en la industria de criptomonedas. Si Cardano sigue su estrella del norte, no dudo que valdrá mucho más de 52 mil millones en 5 años. ¡Holdemos, Adam!